En el marco de su visita oficial a Ecuador, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijo durante el lanzamiento del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair en ese país que la construcción conjunta de este tipo de obras representa el impulso a una nueva forma de relacionarse en América Latina. Yo creo que es casar de una diplomacia muchas veces meramente declarativa y gestual a una diplomacia y a relacionamiento de construcción y de hechos, que es lo que necesitamos aquí en Latinoamérica. Pero además creo que revela también un punto de inflexión porque lo estamos haciendo entre latinoamericanos y para latinoamericanos. Que no significa de ningún modo negarnos al mundo, sino al contrario, para integrarnos mejor, reconocernos nosotros mismos en nuestras propias capacidades. También durante este acto con la presidenta argentina, el primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, aprovechó de saludar el triunfo de la izquierda en Paraguay, donde después de más de seis décadas venció el ímpetu del pueblo paraguayo. Lo acaba de corroborar una vez más el día de ayer la hermana República del Paraguay, donde después de 61 años de dominio del Partido Colorado, la izquierda es la izquierda latinoamericanista, es la izquierda del socialismo del siglo XXI, es la izquierda profundamente humanista, liderada por un compañero ex obispo, Fernando Lugo, quien trabajó para honor del Ecuador, para orgullo nuestro, en nuestra patria, allá en el cantón Echandía, provincia de Bolívar, acaba de ganar contundentemente las elecciones, insisto, en esa hermana República del Paraguay. ...sin precedentes, tecnología, inversión, pensamiento, producción, latinoamericanos, para latinoamericanos y para el mundo, porque esta es la otra gran diferencia. En Latinoamérica nunca hemos tenido ideas ni expansionistas ni colonialistas, al contrario, hemos sido nosotros los colonizados. Por eso podemos tener una categoría de pensamiento, de integración diferente, tal vez, a aquellas sociedades, a aquellos pueblos que a través de los siglos históricamente han ejercido un rol colonizador. Creo que la etapa que se avecina en el mundo, este siglo XXI, signado, no me canso de repetirlo, por dos elementos básicos, como son la energía y los alimentos, son los que nos posicionan entonces en Latinoamérica en un lugar que tal vez no esperábamos, pero que la historia se toma, esas licencias, como digo yo, cambian los ciclos económicos y entonces es necesario agregar todo nuestro esfuerzo, toda la inversión, toda la inteligencia puesta para lograr, aprovechar esta oportunidad histórica que se nos ha dado. Creo, Presidente Correa, que usted lo comprende muy bien y por eso hoy estamos en este grado de ejecución y de avance de cosas que empezaron del gobierno anterior, pero como por ejemplo este emprendimiento del Coca-Cola Sinclair, recién firmado el 7 de febrero y ya hoy comenzada su ejecución y su piedra fundamental, la hidrovía de recién. Y tantísimos otros proyectos, tecnología agropecuaria, en la cual nosotros también somos un país de punta. Aprovechar nuestras aptitudes, nuestras virtudes, nuestras historias para hacer sinergia latinoamericana y de allí ayudar a vivir en un mundo mejor, más seguro, más justo y más equitativo. Tenemos el derecho a que se nos escuche, porque durante mucho tiempo se escucharon otras voces que luego fracasaron y que casualmente en momentos de crisis comienzan a aplicar las recetas que siempre nos prohibieron y nos criticaron. En momentos de crisis en los países centrales hay una fuerte intervención de los bancos centrales, de los tesoros centrales, para poder salir de la crisis. Esto nos tiene que enseñar por sobre todas las cosas a nosotros, los latinoamericanos, que muchas veces en nuestras élites dirigenciales y fundamentalmente también en algunos sectores de la intelectualidad, repitieron como loros lo que venía de afuera sin una experiencia crítica que es lo que exige toda posición de un verdadero intelectual. Así que, Rafael, felicitaciones a todos aquellos empresarios y funcionarios que han contribuido a realizar cosas, no solamente a contarlas o a decirlas, sino el compromiso de hacerlas, el agradecimiento de esta Presidenta de la República Argentina y de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a escuchar al Presidente de Ecuador, Rafael Correa. ...y de ejecución por la rápida es con la que se ha ejecutado esta obra. ...que nos hace quedar mal a todos. Yo voy a tener que leer mi discurso. ¿Qué culparán si no creo que llegue ni a la mitad de la brillantez del discurso de Cristina? Algo similar me ocurrió cuando acudí a tu posición el 10 de diciembre, ¿no? ¿Cómo pudiste dar un discurso tan profundo, tan articulado, diría yo, tan histórico, sin leer una sola letra? ¿Cómo te envidio, Cristina? Así que tengo que pedir disculpas por leer mi discurso. Excelentísima señora Presidente de la República Argentina, doña Cristina Fernández de Kirchner, señores Ministros de Estado de la República Argentina, señoras Ministras y Ministros de Estado de la República del Ecuador, señor Embajador de la República Argentina en el Ecuador, Carlos Piñeiro, señor Embajador de la República del Ecuador en Argentina, Francisco Proaño, señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en el Ecuador, señores diputados y miembros de la Delegación Oficial de la República Argentina, distinguidos invitados especiales, señores representantes de los medios de comunicación, señoras, señores, pueblos del Ecuador y de Argentina, bienvenida, querida Cristina, primera Presidente Electa de la República Argentina y primera también en el afecto del pueblo ecuatoriano, afecto, admiración y gratitud. Afecto por su actitud magnífica, valiente y precisa, enarbolada en la cumbre del Grupo de Río, cuando manifestó que no se puede ni se debe combatir la ilegalidad con la ilegalidad, que nosotros los pueblos tenemos como norma de vida, la legalidad, el respeto, la institucionalidad, la legitimidad, el buen vivir, las normas de convivencia pacífica, la libre determinación y la buena vecindad. Nuestro reconocimiento por el apoyo que está brindando al gobierno ecuatoriano a través de la Embajada de Argentina en Bogotá, a cuyo cargo se encuentran los intereses ecuatorianos tras la lamentable ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, como consecuencia de la leve agresión perpetrada a nuestra soberanía territorial por fuerzas militares colombianas el primero de marzo pasado. Admiración por su gesto de grandeza y dignidad al declarar que debemos ser una región libre de una doctrina que ha hecho mucho daño en el planeta, línea en la cual el gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana ha propuesto que se adopten medidas y acciones regionales encaminadas a crear la Organización de Estados Latinoamericanos como un foro que fortalezca la presencia política de la región en el mundo y permita el desarrollo de una agenda internacional desde la propia identidad y realidad específicas de nuestra región. Y gratitud. Gratitud por la estrecha colaboración a través del programa Cascos Blancos de voluntariado humanitario que junto a la importante y solidaria ayuda humanitaria enviada por el pueblo argentino a través de su gobierno el pasado 20 de febrero nos permitió enfrentar de mejor manera la crisis invernal que afectó y que aún afecta a mi país. Gratitud además por enaltecernos con tu amable presencia, Cristina. Hay seres con dos atributos sutiles que son fuente inagotable de vida, la belleza y la inteligencia, y tú, mi querida Cristina, posees las dos arraudales. En la patria estamos conternados. Quito está de luto, el país está de luto, llenos de tristeza y dolor. Nos duelen las palabras y los huesos, y para adentro del corazón nos duele hasta el dolor por la muerte terrible e injustificable de 15 jóvenes hasta ahora. Hay muchos en estado tremendamente grave. 15 jóvenes en el sur de Quito, en una discoteca que realizaba un concierto que entendemos no contaba con autorización alguna, con las puertas de emergencia selladas con candados, donde se cometió la insensatez inaudita de lanzar bengalas a un tumbado espumaflex, que se convirtió en la tumba ardiente de hombres y mujeres en la flor de la vida. Levanto flores, las flores más dolidas en su nombre. El recuerdo de un dolor amargamente igual en Argentina nos conmueve todavía con el incendio en la discoteca República de Promañón en el año 2004 en Buenos Aires. Que nunca se vuelva a repetir esto en ninguna parte. Que nadie elude a responsabilidades. Que nadie lance la primera piedra. Todos somos responsables. Todos tenemos que cumplir la ley. Todos tenemos que cuidarnos. Todos tenemos que evitar estas desgracias. Todos tenemos que guardar elementales prudencias. Este gobierno ciudadano estará vigilante de que esto jamás se vuelva a repetir. Estamos en contra de la muerte. Nos va la vida en ello. Hay que cuidar la vida. Hay que cuidar el amor que está creciendo. Jóvenes de mi patria, cuidémonos, cuídense. Pongamos el acento en la vida. Necesitamos de todos, especialmente de ustedes, para levantar a la patria activa y soberana, para hacer más humana la humanidad, para ejercer la ternura, para crecer, para creer, para construir un mañana digno para todos y para todas. En esto les insisto, todos somos responsables y todos culpables. Ya basta de tanta anarquía. Ya basta de tanto que me importice. Ya basta de tanta avaricia, tanto ánimo de lucro, que llega a losadías de llamar discotecas a cualquier galpón improvisado. Ya basta de imprudencias, como cerrar las puertas de emergencia. Ya basta de insensatez, como conciertos en locales cerrados, donde se juega con fuegos artificiales, con bengalas. Todos somos responsables, todos somos parte de la solución. Compañera Cristina Fernández de Kirchner, expresión de carácter rebelde y creador de la mujer de Argentina y del continente, volvamos a poner el corazón en la unidad de América Latina, y en ese rumbo y en esa decisión, nadie podrá frenar el ímpetu de los pueblos latinoamericanos. Lo acaba de corroborar una vez más el día de ayer, la hermana República del Paraguay, donde después de 61 años de dominio del Partido Colorado, es izquierda, es izquierda latinoamericanista, es izquierda del socialismo del siglo XXI, es izquierda profundamente humanista, liderada por un compañero ex-obispo, Fernando Lugo, quien trabajó para honor del Ecuador, para orgullo nuestro, en nuestra patria, allá en el cantón Echandía, provincia de Bolívar, acaba de ganar contundentemente las elecciones, insisto, con esa hermana República del Paraguay. Con lo cual se corrobora, pese a todos los intentos en contrario, que el cambio de época en América Latina, ese cambio de época, hacia una América Latina más justa, más soberana, más digna, continúa con toda energía, y creemos con fundadas esperanzas, que continúa y continuará de forma irreversible. La América Latina no está viviendo, insisto, una época de cambios, está viviendo un verdadero cambio de época, dejando atrás modelos nefastos, absolutamente importados, como lo decía Cristina, digamos a tal nivel de colonialismo intelectual, que América Latina en los últimos 20 años se ha guiado en sus políticas públicas, o la llamada, o el llamado consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos los latinoamericanos. El triunfo del compañero Fernando Lugo, el día de ayer en Paraguay, es una piedra más para la sepultura definitiva de esos modelos tan nefastos a la región, y una piedra más para el fundamento de esa nueva América Latina, justa, soberana, independiente, y por qué no socialista, que busque como a la que más la justicia social y la equidad. Juan Domingo Perón y Eva Duarte nos iluminan con su dignidad inflamada de coraje y de amor al pueblo. Ellos levantaron una luz que inflama y que convoca aún en Argentina a nacer, a crecer como pueblos altivos, soberanos e independientes. Los dos inmensos monumentos vivos, altivos, están vigilantes desde la historia y constituyen una inspiración por la justicia y la unidad en América Latina. Querida Cristina, digna sucesora de esta corriente, después del amargo paréntesis de las dictaduras y de la oscura noche neoliberal y sus títeres y titiriteros, Néstor Kirchner, y ahora tú, han tomado la apuesta, han asumido esa luz del pueblo. Con todo corazón, saludamos tu presencia y en la lejanía, también le enviamos un inmenso abrazo a ese gran estadista, a ese enorme presidente que fue el compañero y amigo Néstor Kirchner. Para nosotros, la patria es América, dijo Bolívar, y aquella sentencia que parecía utópica o siempre traicionada por la resignación o sumisión de los gobiernos del continente a los poderes omnímodos, se está haciendo realidad. Una de las manifestaciones de mayor emancipación es la creación de una nueva arquitectura financiera, capaz de revertir y desterrar para siempre las taras del egoísmo, el aislamiento y la competencia fratricida por recursos entre nuestros pueblos y países. Una nueva arquitectura financiera que elimine la subordinación a los organismos financieros internacionales y que supere los límites de la integración meramente comercial, así como las profundas asimetrías en que ha vivido, o mejor dicho, en que ha sobrevivido la región. La larga noche neoliberal no solamente produjo dependencia económica, sino un acatamiento inescrupuloso de las élites a entidades apátridas que manejaron de manera periódica y rutinaria las llamadas políticas de ajuste, destinadas a expoliar a los pueblos y a subyugar a los gobiernos con el fin casi excluyente de garantizar el servicio de la veda externa. Para la usurpación y sus fructos se sirvieron, por ejemplo, en mi país, como ya hemos mencionado, de la captación de entidades claves como el Banco Central, puesto, a través de absurdas autonomías, al servicio del capital financiero nacional y transnacional. Que tengan la seguridad que con la nueva constitución estemos convencidos para recibir un contundente sí al pueblo ecuatoriano. Esas autonomías, autonomías de su pueblo, pero totalmente dependientes de burocracias apátridas, esas absurdas autonomías terminarán. Eran autónomos del país, pero totalmente sumisos a las burocracias internacionales del Fondo Monetario del Banco Mundial, aupando a funcionarios cuyo único interés y se incuncribía a obtener un espacio en aquellos organismos. La situación llegó a tales niveles de vergüenza que la oficina del Fondo Monetario Internacional se encontraba en el propio Banco Central del Ecuador, oficina por la cual ni siquiera se pagaba una rienda. Desde la declaración de Quito, a principios de mayo de este año, del año anterior, hemos iniciado esta nueva fase de integración latinoamericana orientada hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera regional consistente en ese Banco del Sur, la articulación de los bancos centrales, la convergencia hacia un esquema monetario común a partir del desarrollo de un sistema de pago sustentado en una moneda de cuenta regional. El Banco del Sur, capitalizado con aporte de todos los países miembros, permitirá comenzar a poner fin a esta desleznable e inútil dependencia político-financiera. Digo inútil porque en un incomprensible masoquismo financiero, América Latina tiene más de 250 mil millones de dólares depositados por los bancos centrales fuera de la región y paradojas y paradojas, particularmente en el primer mundo, con el pretexto de seguridad y liquidez. Para resolver este problema, el Banco del Sur es todavía insuficiente. El sumar nuestra capacidad de ahorro nos permitirá multiplicar nuestro potencial de financiamiento de proyectos, sobre todo para la integración regional. Sin embargo, requerimos también, Cristina, compañeros latinoamericanos, de ese fondo del sur, al cual le podemos cambiar hasta el número porque nos trae malos recuerdos, ¿verdad?, aquello de fondo, que permita juntar las reservas depositadas fuera de la región. De forma análoga al Banco del Sur, la suma de nuestras reservas permitirá multiplicar nuestra capacidad de atender crisis financieras y de balance de pagos, así como utilizar esas divisas para el financiamiento y el desarrollo de nuestros pueblos. La independencia financiera se necesita para atender nuestras necesidades, prioridades y realidades. Con nuestros propios recursos podemos crear esta banca de desarrollo y nuestro fondo de estabilización sin chantajes, sin ajustes, sin cartas de malas intenciones, solo voluntad política que hoy sobra, gracias a Dios, en los gobiernos y en los líderes de la región. No solo aquello, nada impide sentar, insisto, las bases para la creación de un sistema monetario común. Mañana mismo podemos tener nuestra propia unidad de cuenta para contabilizar las transacciones intrarregionales. Bolívar nos alertó sobre nuestra condición de consumidores obedientes y especialmente por la condición de marginación a la que la colonización nos sometió en todos los asuntos públicos. Así decía en su carta de Jamaica, se nos dejaba con una conducta que además de privarnos de los derechos que nos correspondían, nos dejaban en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas. Ese aliento de soberanía y dignidad está hoy presente en la creación del Banco de Sur y en la perspectiva de una nueva arquitectura financiera del continente para lo cual, insisto, solo se requiere de nuestra decisión política. Para el libertador Bolívar, por el general San Martín, por el E. Alfaro, por los próceres y libertadores, por el futuro soberano y altivo de nuestros continentes, levantamos la propuesta del Banco del Sur que tenemos que acelerar aún más, Cristina, por la nueva arquitectura financiera regional. En las laderas del volcán Pichincha fueron derramadas por igual las sangres patriotas de nuestras dos naciones que florecieron en heroísmo hermanado porque en nuestra lucha por la independencia en la época, en la épica gesta del 24 de mayo de 1822, participaron patriotas argentinos, forjándose nuestra libertad al calor de la fraternidad. Y aquí mismo, el general de hombres libres, el hoy Alfaro Delgado, suscribí el 2 de diciembre de 1901 con Argentina una convención consular que se constituiría en el inicio formal de las relaciones entre los dos pueblos. En el encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, en la declaración de amor irrenunciable del general San Martín y la guayaquileña Rosita Campuzano, y en muchos otros ejemplos, la amistad entre nuestros pueblos fue evidencia de nuestro origen y de nuestro destino común. Desde José Ingenieros hasta Aníbal Ponce, desde Borges a Cortázar, desde Gardel y Atahualpa y Ucafán y a Mercedes Sosa, la influencia argentina en nuestra América se desenvolvió siempre por los senderos de la libertad y la soberanía, de la creatividad y la solidaridad. Los latinoamericanos queremos construir un mundo donde la paz y el amor sean posibles, un nuevo orden mundial sin capataces ni amos, un escenario de relaciones internacionales donde la solidaridad se imponga a la falsa competencia entre naciones, que lo único que ha hecho es fracturar los ideales de unidad, postergar los temas que siempre debieron unirnos y fijar relaciones perversas en las que el dominio ha sido del mercado y no de los seres humanos. Queremos entre la República del Ecuador y la República Argentina una relación de hermanos con distinto grado de desarrollo, pero con las mismas urgencias y demandas de las grandes mayorías. Entre los convenios y acuerdos firmados con ocasión de esta gratísima visita oficial de la primera mandataria argentina consta el establecimiento de una comisión permanente de coordinación política y promoción de la integración argentino-ecuatoriana. Les insistimos, hay un cambio de época, ya no son los convenios que les decante firmar a los diplomáticos para quedar bonito, tomarse la foto y pasan al archivo. Apenas dos meses después, el 7 de febrero, visita el compañero y amigo Julio De Vido, ministro de Planificación, ya se concreta la primera piedra de Coca-Cola Sinclair, ya tenemos el estudio completo para la hidrovía en el río Napa. Esa es la nueva época que está viviendo América Latina, esa es la revolución ciudadana en Ecuador y en Argentina. Tiene la plena seguridad que estos convenios no serán una burla más a nuestros pueblos. Un memorándum de cooperación en materia laboral y social, un memorándum de tenimiento en los campos de ciencia y la tecnología con un adendum en el campo de tecnología agropecuaria. Tenemos muchísimo que aprender de la agricultura argentina, le estamos dando un impulso muy importante al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que no tenía ni para la gasolina cuando iniciamos nuestro gobierno. Un acuerdo de cooperación deportiva y aquí tenemos al secretario de deportes argentino, famoso futbolista, que hace campeón mundial con River, ¿verdad? Nuestro ministro de deportes que ha quedado campeón de la liga barrial, Juan. Pero bueno, a pesar de eso lo queremos mucho. Además, pero un memorándum en el tenimiento de política social integral en el marco de la cooperación técnica que brinda el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. Además, se encuentran en proceso de negociación sendos de acuerdos o cartas de intención, según sea el caso, en campos que van desde el desarrollo y explotación de crudos pesados para el campo o glande de la región amazónica ecuatoriana hasta la cooperación para actividades espaciales, la cooperación educativa y la promoción comercial. Ahora, con la firma de estos convenios, estamos haciendo posible el abrazo interminable de pueblos hermanados por la paz y el desarrollo. Pero no solo son convenios los que sellamos y sellamos en esta visita. El agua nuestra, por primera vez agua del pueblo, de todos, esa que baja de las montañas más altivas, que corre, que canta y que chisfea, es un torrente de energía que inteligentemente conducida se convertirá en un factor de desarrollo hacia la soberanía energética. Con la visita de Cristina, damos por iniciar la obra hidroeléctrica más importante en nuestra historia, el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Esta es una forma inteligente de sembrar el agua para cosechar energía. Es un acto soberano, una siembra de dignidad, de confianza en el futuro. Esta piedra, la primera piedra del proyecto, también simboliza una siembra de amistad entre dos pueblos hermanos, el argentino y el ecuatoriano. Esta primera piedra que se colocará en los cimientos del proyecto, tiene un valor morado recio y firme, un valor económico y político adicional que cumple con el ideario de la Revolución Ciudadana, precisamente su quinto eje enunciado el 15 de enero del 2007, que invoca la hermandad de los pueblos de nuestra América. El costo del proyecto asciende a 1.590 millones de dólares, de los cuales el Estado ecuatoriano aportará con 1.113 millones y el Estado argentino con 477 millones. Se conformó la alianza estratégica entre Ecuador y Argentina con objetivos claros y de beneficio mutuo, constituyendo la compañía Hidrococa Codo Sinclair S.A., integrada por las estatales Enarsa, Energía Argentina S.A., Empresa Pública, dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública de la Argentina y la empresa ecuatoriana Termo Pichincha. Se estima que el Estado ecuatoriano ha invertido más de 20 millones de dólares en los estudios realizados del proyecto Coca-Codo Sinclair, pero dinero, inversión y estudios se espumaban o se olvidaban. Triste ejercicio de olvido interesado en escritorios de una tecnocracia que jamás estableció compromisos con las necesidades y exigencias de los ciudadanos. El proyecto concebido originalmente con una capacidad de 850 megavatios ha sido elevado a 1.500 megavatios mediante el estudio actualizado con ELEC y basado en el caudal de agua disponible. Quisiera aquí mostrar mi reconocimiento a todas las manos, a todas las mentes, a todos los corazones que han impulsado también este proyecto. Básicamente, los miembros de CONELEC, nuestro Ministro de Electricidad y Energías Renovables, Alexey Mosquera, nuestro Presidente del Fondo de Celeridad Jorge Glass. Para todos ellos, un inmenso abrazo y el reconocimiento de todo un pueblo. La ubicación y trazado del proyecto cumple con las condiciones de menor riesgo geológico y vulcanológico y es el único proyecto de bajo riesgo que puede construirse en la zona. A este proyecto lo hemos considerado como prioritario y de alto interés nacional con el objeto de cubrir en forma adecuada la demanda de potencia y energía en los próximos años e incluso tener la posibilidad de exportar energía a los países vecinos. El área del proyecto está constituida por la cuenta del río Coca hasta el sitio Salado que cubre la superficie de 3.600 kilómetros cuadrados. El esquema de captación es a filo de agua disminuyendo el impacto ambiental. El caudal será conducido mediante un túnel de 25 kilómetros de longitud que conducirá el agua a la casa de máquinas subterráneas equipada con 10 turbinas de generación ubicadas en el sitio Codo Sinclair para luego ser restituida al río Coca. El proyecto Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios es un proyecto ecológicamente limpio con muy pocos efectos negativos sobre el ambiente inclusive permitirá el desarrollo del ecoturismo por las bellezas escénicas existentes que invitan a engrandecer el alma y a refrescar el espíritu como el volcán Reventador que está todavía en actividad la cascada de San Rafael la flor y la fauna propias del sector. Durante la etapa de construcción se crearían unos 4.000 empleos directos y 15.000 plazas de trabajo indirectas las poblaciones aledañas a la zona del proyecto se verán notoriamente beneficiadas las plazas de empleo directas se relacionan con la necesidad de contar con insumos de producción nacional lo que también aporta de manera significativa a la industria ecuatoriana estamos diciendo en todos los proyectos el mayor porcentaje posible de componente nacional incluso en el proyecto TCHT-Latón donde también empresas argentinas nos están ayudando se requerirán acero para las varillas de construcción cemento madera alimentos alojamiento construcción de alojamiento etc. es por ello que el sector industrial patriótico siempre dispuesto a cooperar y aportar al desarrollo nacional se compromete cada día más con una revolución que no le es ajena y que por el contrario cuenta con los industriales generadores de trabajo que asumen el pago de impuestos y pagan salarios dignos como una columna vertebral de su acción el país dejará de consumir 17 millones de barriles de combustible a un precio promedio de 80 dólares de barril con lo cual se tendría un ahorro de 1.360 millones de dólares por año con el nuevo proyecto es decir en dos años se pagaría el proyecto ¿por qué se ha postergado durante tanto tiempo obras tan fundamentales y tan rentables? por la mezcla de siria corrupción fundamentalismo ideológico que nos hizo hacer creer que todo gasto público incluso el gasto en inversión era nocivo en todo caso esto también nos lleva a otro principio fundamental mientras más rápido esté el proyecto mejor cada día que pasamos en tener los fundamentales megaproyectos hidroeléctricos para el país desperdiciamos decenas de millones de dólares así que a los constructores de este proyecto empezando con la compañía Fopeca por favor avanzar lo más rápidamente posible estos trabajos y ojalá terminemos esta fundamental histórica obra hidroeléctrica mucho antes del tiempo planificado eso significará centenas de millones de ahorros para el país centenas de millones de dólares de ahorros para el país observando el otro lado este ahorro se transforma en un excedente de la caja fiscal debido a las exportaciones petroleras posibles desde el país ya que no se quemarían en nuestro parque Pérmico no asistimos a las vergonzosas páginas de dependencia y sumisión sino a los albores de una nueva historia marcada por la solidaridad continental en los primeros días de julio también vendrá el presidente Hugo Chávez Frías para poner las primeras piedras de la nueva refinería del Pacífico en la provincia de Inglaterra que están los frutos concretos de una integración latinoamericana en Nuevo Acuño no basada en absurda competencia entre países hermanos sino en la colaboración en unión fraternal en las sinergias de la región es una alianza entre pueblos y en el caso particular de la República Argentina reiteramos no es la unión de élites y oligarquías que lo único que hicieron es asolar nuestras tierras con su entreguismo y su doble moral fueron sumisos con el imperio y soberbios con su propia gente esa historia repetida durante tantos años está siendo por decisión de nuestros pueblos erradicada para siempre la unidad querida Cristina entre el Ecuador y la Argentina tiene lazos indivisibles nos unen el origen y el destino común nos une la fortaleza para enfrentar los intervencionismos camuflados las extorsiones los chantajes las agresiones de todo tipo y toda clase de ataques a nuestro ser nacional a nuestra soberanía sabemos los ataques que sufren de cierta prensa como aquí también los sufren defensores del estatus quo supuestamente prensa independiente y permíteme robarte tu pensamiento a lo sumo serán independientes los reyes de España porque ahí tienen independencia por todos lados en cuanto a intereses económicos políticos sociales etcétera sabemos los ataques que están sufriendo de ciertos grupos que cuando les conviene quieren integrarse al mercado internacional para vender sus productos a los altos precios que hoy priman en el mundo entero pero cabría preguntarse ¿estarán dispuestos a pagar también salarios a nivel internacional? tarifas a nivel internacional combustibles a nivel internacional esa doble moral que acabó con nuestro gobierno tiene todo nuestro respaldo mi querida Cristina cada encuentro cada mensaje y cada realización de los objetivos comunes es una ofrenda a la paz a la dignidad a la unidad a la construcción de esa organización de estados latinoamericanos hemos dicho que pueden contar siempre con nosotros para honrar la paz la vida y la alegría para la muerte nunca Argentina el pueblo inmenso de Argentina puede contar con nosotros aquí está nuestra mano abierta y solidaria querida Cristina las reivindicaciones del pueblo argentino son nuestras reivindicaciones aquí está nuestra alegría para festejar sus triunfos aquí está nuestro corazón quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón ¿verdad? Cito Páez hoy estamos honrando una vez más nuestra palabra y con ello le damos un abrazo interminable al pueblo de la República Argentina por formar parte de esta coalición de hermanos dispuestos a ofrendar su esfuerzo para construir la patria que tanto amamos querida compañera y amiga Cristina Fernández de Kirchner hoy nosotros los pueblos inauguramos una nueva forma de generar la luz del desarrollo en beneficio de los ciudadanos de nuestras naciones estas condecoraciones otorgadas mutuamente representan también la primera piedra fundamental angular de tantos proyectos que podemos hacer en común como el proyecto Coca-Codo Sinclair la hidrovía en el río Napo etc. por nuestros pueblos que con su revolución con manos limpias dignas y trabajadoras con sueños con historias comunes con sangres preciosas altivas con cantos de dignidad construyen la verdadera patria repartida y compartida por fin entre todos y todas por una América Latina unida por la hermana República de Argentina por esta patria tierra sagrada a la victoria siempre queridos amigos en su intervención el presidente de Ecuador Rafael Correa dio la bienvenida a la presidenta de Argentina Cristina Fernández y agradeció la colaboración de Argentina en la solución del conflicto que enfrenta a Ecuador con Colombia también agradeció la ayuda de Argentina para enfrentar la crisis invernal que afecta al Ecuador lamentó el accidente que cegó la vida de varios jóvenes en ocasión de un incendio en una improvisada discoteca en su país destacó el estado de las relaciones entre sus dos países y se refirió a los cambios que se producen en América Latina estas fueron palabras pronunciadas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa que sella y cierra este acto celebrado en el palacio de la presidencia de Ecuador en ocasión de la firma de varios convenios de colaboración entre Argentina y Ecuador en estos momentos ambos mandatarios saludan a los participantes en este encuentro representantes de los dos países la delegación que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner y representantes del gobierno de Ecuador la economía energética es lo que se está haciendo con este proyecto energético de la economía energética de la economía energética y de la economía energética de la economía energética